Sí, así mismo, es la sexta parada que seguimos realizando en el barrio Santa Lidava, justamente en la iglesia mismo, en el barrio, nos estamos organizando, antes que me olvide, es un total éxito con nuestra asistencia médica en el barrio Estación, inclusive, pero aparte de todo eso, muchos pacientes asistieron a nuestra asistencia médica, y así, esta va a ser nuestra sexta parada aquí en el barrio Santa Lidava, ya de temprano ahora nuevamente, atendiendo a todas las personas que salen a consultar, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ¿tienen más o menos cuantificado ustedes a cuántas personas ya han podido asistir en estas actividades? Tengo, tengo, tengo el número registrado, tengo el número registrado, 1.232 personas. Espectacular. Interesante, es por aquello que no solamente van a consultar, sino que salen con los remedios y esas cosas, ¿verdad? Claro, también la gente, ay, que nos está ayudando bastante con el tema de las vacunas, las vacunaciones también que vienen realizando, y las demás instituciones que se acoplan a trabajar con nosotros, que es de bastante ayuda. Inclusive, se fueron cinco personas a registrarse el fin, en la semana pasada, era el viernes, para la subcedulación. Prácticamente están tan sinceros, ¿verdad? Entonces, prácticamente tenemos anotados cinco personas que se fueron para la subcedulación, ¿verdad? Entonces, prácticamente un trabajo en conjunto, un trabajo... Exacto. Bueno, este viernes a la misma hora, entonces. A la misma hora, a las siete y media, le esperamos todo ahí, justamente a la comunidad, al barrio Santa Libra, también ahí a la barrio Estación, la que la otra vez nos pidió una consulta de pacientes, que se pueden acercar mañana a la iglesia, a la Lucía, a todas las personas de la mañana que se quieran consultar ese viernes, a temprano, ahora estaremos trasladando las fiestas para las heridas en el barrio Santa Libra.